que era el arroz y me llama el cocinero Rizita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que a las dos de la tarde ya están aquí miren el bañador en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremecía entre las piedras de chipiona en el faro y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la venta la ve de paella y a la venta la ve de paella ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira a dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! 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 COMPRÓ EL TÍO LA PAÍNINA. ME COMPRÓ A 500 VETEROS LA PAÍNINA. Y YA NO FUI MÁS. ME FUI ANDANDO A COER LOS AMARILLOS HASTA HOY. ESO. ME MANÓ POR LA NOCHE, HABÍA ME MANÓ POR LA PAÍNINA. ME MANÓ POR LA PAÍNINA. EN EL PRETÍGE. EN EL PRETÍGE. Y YA NO TAMBÉMÁS LA COCINA. NO COMPRÉ NADA. ME DIERON EL DINERO DEL BOTE. HABÍA 45 AÑOS, 7 AÑOS. PERO CON DESCANSOS. LO PRIMERO QUE ENTRABAN A DONDE ME COLOCABAN PIDÍA EL DÍA DE DESCANSO YA. Y ME DICE A COYÓ, HA ENTRADO USTED Y YA ESTÁ PIDIENDO EL DÍA DE DESCANSO. NO ES EL DÍA DE DESCANSO. ESO. 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 MUCHO DINERO EN EL BOTE. LO QUE ME ECHABA Y EL DINERO DE LO QUE GANÉ, ME COBRARON 20 PAELLERAS, A QUINIENTAS CALAS, PUES VIRTE LO QUE ME LLEVÉ YO PARA SEVILLA, Y YA ABORRECÍ LA PLAYA. Y NO QUIERO ARRO, ES SUGURIDA. ES MUY RALOS DOS. YA ESTÁ ES SUGURIDA PA TANTO. ASÍ YO NO QUERO ARRO, ES SUGURIDA NÍ EN CHINA. AH! S